El gran chacal, internacional, intercontinental, suena dice Y este es, la parrandita chacal Dice para mi sobrero, dale malagreso, ay 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 Es lúgico, eso vaya Esto es sabroso, Lucho te escucho Adelante, adelante muchachos, bienvenidos Pásen adelante Buena cachete Ahora que te fuiste Te alejado, sol y triste Ahora que te fuiste Te alejado, sol y triste Llorando mi destino Llorando mi mala suerte Cada cumbia cambiará Y la de mi vida es el que me atadoró Y la muchachita malabora de mis ensueños 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 Para Luis Manalpes Y el amor de su vida, con los flores Ay 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 La gente de los barrios santos Y Anai Simpe Una de las grandes fieles Chacaltonera Bienvenida La gente de los barrios santos Y la muchachita malabora de mis ensueños Déjame, déjame quererte Déjame, déjame quererte Déjame, déjame quererte Déjame, déjame quererte Y este es el sabor de siempre Te canta Chacar, el Chaparro de Oro Siempre primero con los primeros Yapa, 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 yu, Aragua En una copita de aro, ven, te lo mediste En una copita de aro, ven, te lo mediste Te fue a ingratar Por un beso que me diste dinero, cobrarte Por un beso que me diste dinero, cobrarte Que fue a ingratar Por un beso que me diste dinero, cobrarte Que fue a ingratar Por un beso que me diste dinero, cobrarte Señoras y señores, en el escenario En el escenario el unidoso Aquí está la primera potencia de la Cunda Peruana Cuántos éxitos, cuántas canciones Se canta el Chaparro de Oro Chacar Internacional para Perú y el Mundo Ay, yo dice, producciones Sofía, abrazo Díselo, chacá, díselo, cántela a tu barrio, querido ¡Santa vida! Cuánto siento que me miras Y lo creo de hoy Siento que te quiero más y más Mi conexión es silencio No puedo soportar Y yo no puedo caer Te quiero amor, te quiero amor, te quiero Lo sabes tú, lo sabes tú Te quiero, te quiero, te quiero Y este es el sabor de siempre Loquito feliz Cumpleaños ¿Otra vez? En la lejanía En la lejanía Se escucha un lamento En la lejanía Se escucha un lamento Eche el reglamento que va con su melodía Eche el reglamento que va con su melodía Voy al cantar Yo con un sentimiento Yo con un sentimiento Voy al canto a todo Yo con un sentimiento Es el entendimiento Traendo un lamento Es el grito que donde hay una vida Traendo un lamento Traendo un lamento Traendo un lamento Es el sueño del viento Traendo un lamento Traendo un lamento Que se bañe el viento, trae el nublamiento, que se bañe el viento, trae el nublamiento, trae el nublamiento.